Ese amor, esa pasión, todavía deseando el mundo, estás en adulterio espiritual. Su palabra dice, mi hermano, que hay que dejar el amor para Dios, no para el mundo. Algunos todavía están half and half, mitad, mitad, un pie en la iglesia, un pie en el mundo. A ningún lugar vamos. Santo Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Así es, aleluya. Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Gloria a Dios. ¿Comparterías tú tu esposa con otra? ¿Compartes tú esposo con otro? Hay problemas, no sé, se los vamos a compartir. Ay, lo tenso. Dios, que también, hermano, es la cabeza de la iglesia. Tal como el hombre es la cabeza de su esposa, igual no comparte su esposa con nadie. Somos las novias de nuestro Señor Jesucristo. Él viene pronto por su novia. El príncipe, el rey de reyes, el alfa, el omega, el príncipe. Viene pronto por ti, iglesia. Viene por ti. Viene por ti. No se han mirado. Dijo donde yo voy. Vosotros también estaréis. En poco tiempo. Porque Él lo ha mentido. Algunos lo tienen por tardancia. Él dice, ha tardado mucho. Pero Él dice en su palabra, un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Pero hay algunos como que están, hermano, como las vírgenes que, cabeceando. Él ya no viene, se cansaron. Y contó de vivir, hermano, y se quedaron. Con lámpara en la mano. Pero de qué te firma la lámpara si no tienes aceite. Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué sirve que andas con lámpara? Lámpara tipo de tu cuerpo, de tu vida, en la vasija. Pero si no tienes aceite, el Espíritu Santo está seco. Por eso, hermano, que ya no hay lágrimas en los altares. Ya no hay quebrando los altares. Ya no está el fuego de Dios en los altares. Porque están secos. Hay que mantener ese fuego encendido. Dile, hermano, que está la parte de que mantener ese fuego encendido. Que mantener el fuego encendido. La palabra de Dios nos dice, hermano, que se le presentó Zambalán. Pero siendo cobarde, dice que buscó refuerzo. Porque no podía solo. Porque había un pueblo unido. Algunos trabajando aquí, pero todos trabajando en algo. Estaban ocupados en la obra de Dios. Pero algunos andan en adulterio espiritual. ¿Sabe por qué, hermano? Porque están desocupados. Su mente es desocupada. Y como están desocupados, el diablo los ocupa en otras cosas. Ocúpate para la obra de Dios. Ocúpate para lo que conviene. Estos hombres estaban ocupados. No había espacio donde el diablo meterle cosas al pueblo. Todos estaban ocupados para Dios. Todos estaban obrando para Dios. Y dice que llamó y buscó a otro por ahí. A Geser. ¿Se dan cuenta cómo se identifica uno con el otro? Él buscó uno igual o peor que él. El chismoso siempre está buscando otro chismoso. No va a buscar un siervo de Dios porque lo pare seco. A su nombre anda buscando otro que se identifica. Otro que se encuentra es para tumbar la iglesia. Para tumbar tu vida. Para tumbar tu matrimonio. Hay que ser maduros en Cristo Jesús. Su palabra dice que buscó la pandilla de hermanos de San Balat, Geser, Tobía, los arameos y todos los feos. ¿A dónde estamos nosotros parados? ¿Con quién nos identificamos? Con gritos con esta pandilla del diablo. Que lo único que busca, hermanos, es deshacer la iglesia. Envidia, celo. Hay algunos que no les gusta ver a su hermano progresar y prosperar. Así es. Los quieren ver tumbados. Amén, aleluya. Los quieren ver en la calle. Sí, señor. Si a quien compra esto, yo le compro algo mejor. Sí, señor, aleluya. Envidia es la iglesia. Celo ministerial. Así es, aleluya. Pastor contra pastor. Ministerio contra ministerial. Evangelista contra evangelista. Es misericordia, padre. En algún lugar está. Así es. Sí, señor. Es que Dios me usa más que ti. Santo Jesús. Dios va a usar a quien Dios quiera tener misericordia. Así es, aleluya. Es un anuncio fuerte rey de la gloria. Cuando decimos amén. Cuando decimos amén. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Quien cambia somos nosotros. Él no tiene sombra de variación. Él es verdadero. Él es fiel a su palabra. Pero Él espera que seamos fieles nosotros. Suficiente con que Dios me ame. No, Él quiere que tú lo ames también. El que me ama, guarda mis mandamientos. Él quiere que lo ames también. Y estas promesas son para los fieles, dice. No dice para los infieles. No está solo entonces. Es que dice alguna que si ya soy fiel o soy infiel. Él sigue siendo fiel. Y van con ese cuento. Él sigue siendo fiel a su palabra. Pero no significa que eso será para ti que eres infiel. Él será fiel a su palabra. Pero Él no te debe nada a ti. ¿A su nombre? Él no le debe nada a nadie. Nosotros le debemos toda nuestra vida. Su palabra dice. Isaías dijo. Émeme aquí. Envíeme a mí. Necesitamos trabajar para la obra, mi hermano. Es la manera en la cual le respondió el profeta mayor Isaías. Pero no es solamente, hermano, de ser sobrellevado por la emoción. El momento en cuanto quiere ir. Amén. Cuenta conmigo. Y nunca llega. No es solamente de irnos por la emoción. Es de cumplir y asumir la responsabilidad. Dicimos amén. No importa quién se levante contra ti. Santo Dios. Llegó palabra de Dios al servo de Dios, Nehemiah. Y dijo. Jehová peleará por mí. Así es. No sé lo que está pasando en esta noche en tú, hermano. Pero tengo palabra de Dios para ti. Jehová peleará por ti. Así es. No hay mejor abogado que nuestro Señor Jesús. Santo Dios. Yo quiero que ustedes pongan de pie en este momento. El enemigo anda buscando traer culpabilidad en la vida. El enemigo anda amenazando la vida. Pero Dios quiere darte vida en esta noche. Dios te ha dado armaduras a ti, mi hermano. Y son armaduras espirituales. En este momento, si hay vida para Cristo. Yo hago un llamado. Un mensaje no es completo si no se hace un llamado a las almas. Ya no puedo oír. Sí, pero ya no puedo. Esta noche, glúne Dios, el mensaje de Dios ha sido predicado. ¿Cómo te voy a traer? Dios nos está llamando a cuenta. Y nos dice, parado. Dios, en los caminos. ¿En cuál camino estamos caminando? Edifica tu casa. A veces edificamos otras casas. Y la casa de nosotros, el techo nos está cayendo encima. Edificamos el techo del patrón. Edificamos el techo donde quiera. Vamos, estamos ahí edificando. Luz en la calle y tinieblas en la casa. Dios te dice esta noche. Edifica tu casa. Yo hago un llamado en esta noche. Si hay vida esta noche. Le gustaría probar a Jesucristo en su corazón. La salvación es de Jesús. Nunca jamás te salvarás por tu propia fuerza. Ninguno de nosotros nos salvaremos, hermanos. Porque somos buenos por buenas obras. Nos salvaremos por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa obra es suficiente para salvarte a ti. Él no te pide tu dinero. Él no te pide ninguna otra cosa. La salvación es gratuita para el que crea. Él dice, yo no quiero que ninguno se pierda. Sino que tenga vida eterna. Hago un llamado esta noche. Mientras el pueblo dio un clavo. Mientras mi hermano me toca una melodía. Hay un llamado esta noche para hablar vida. Amigo, ven a Cristo. Ven a Él. Ya no pierdas tu tiempo en el mundo. Él te está llamando. Este puede ser tu último llamado. Puede ser tu última oportunidad. Yo hago un llamado. Pase adelante. Pase adelante. Necesitas a Cristo en tu corazón. Has probado de todo. Tu familia te ha dejado. Tu familia te ha abandonado. Hay algunos que han estado cerca de la muerte. Pero sin embargo están de pie por las gracias de Cristo. Porque Dios te ha dado una oportunidad. Su palabra dice. Aunque tu padre y tu madre te dejan. Por todo eso. Dios te ha abandonado. Y Dios te ha abandonado. Hago una invitación. Adelante. Y si hay alguno que le doy a reconciliarse esta noche. Esta es la noche de tu salvación. Esta es la noche de tu salvación. Su palabra dice. No esperes para mañana. Lo que puedes hacer hoy día. Porque el día de mañana no es prometido para ti. El hombre es como la neblina. Está por un momento después de haber desaparecido. El hombre es como la flor del campo. Muy bonito. Muy robusto. Pero después se ha marchitado. ¿Y qué será de tu pico? Yo hago una invitación. El tiempo se está acabando. Cristo te ama. Porque de tal manera. Amo Dios al mundo. Te ha dado su Hijo un ingénito. Para todo aquel que en el creer no se pierda. Más tenga vida eterna. Jesús está llamando a ti. Estoy entendiendo el mensaje. Dios te está llamando. Puede ser tu último llamado. Hago una invitación también a mis hermanos que necesitan oración. Pasar al altar no significa estar en pecado. Significa hermano estar sumiso. Querer acercarse al fuego de Dios. Pase adelante. No sé lo que tú has venido. Pero hay vida necesaria en este momento. Hay vida desanimada. Hay vida que el enemigo ha sacado su vida. Dios te está llamando. Dios quiere restaurar tu vida. Dios no quiere verte sufriendo. Él murió por ti. Él sufrió en tu lugar. Él pagó el juicio por ti. Y lo que hemos creído en Él ya no hay juicio. Ya no hay condenación para lo que hemos creído en Él. Porque Él tomó nuestra condenación. Él tomó nuestra maldición. Él tomó nuestro pecado. Él tomó nuestro dolor. Para hacerte libre. Conoceréis la verdad. La verdad que harás libre. El Espíritu de Dios está aquí en esta noche. Yo hago una invitación a la iglesia que pase adelante. La iglesia local pase adelante. Queremos orar y ministrar su vida. Dios te está llamando. Dios te está llamando. El Espíritu de Dios está aquí en esta noche. Clame conmigo, pueblo de Dios. Hago una invitación. Si tú eres de esta iglesia local, pasas adelante. Queremos orar por tu vida. ¿Por qué eres tú que vas a estar trabajando en este templo? Jóvenes, pasen adelante. Jovencitas, pasen adelante. Dios te está llamando. No ignores el llamado. Díselo. Él está sanando la vida. Santo, mi Señor. Aleluya. Invito a los pastores y ministros que vengan a ayudar a orar por esta vida. Hay un llamado esta noche. No te vayas sin clima en el corazón. No salgas de esa puerta igual como entraste en este templo. Oh, aleluya. Sigue tocando el palco. Hijo, Espíritu Santo, de gracia por esta juventud. Gracias por esta vida que estoy necesitando. Un poco de la cabeza hasta la planta, los pies paredes. Un toque de lo alto. Dios, Dios. Tú que conoces los pensamientos que besan los corazones, Señor. Tú que sabes la necesidad que hay. Comienzas tocando. Hay lágrimas que están corriendo en esta noche. El pueblo está recibiendo. Dios está administrando la vida. El poder del Espíritu Santo está aquí en esta noche. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Se rompen las cadenas. Se rompen las ataduras. Hay gozo, paz, alegría. Hay libertad en esta vida. Gracias, Jehová. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre, sobre todo nombre. Hay una unción aquí, cayendo sol de mí, limpiándome. Amor y adiós. Demarando tu despedida. Él quiere sanar tu vida. Él quiere sanar las heridas. Pasa adelante. La juventud pasa adelante. Los jóvenes quitan de Cristo. Los jóvenes son los pilares de la iglesia. Los jóvenes necesitan un llamado para ti. Sabes, joven, que hay un llamado para ti. Hay un llamado para ti. Hay un llamado. Miren, en este momento hay un bautismo del Espíritu de Dios sobre ti. Ahí va a Dios. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Juego de Dios que quema. Espíritu Santo y juego. Espíritu Santo y juego. Ahora. Ahora. Quebra. Juego de Dios. Juego de Dios. Espíritu Santo. Y está Dios a la voz. Adiós a la tierra. Te llena, te llena, te llena. Espíritu Santo. Unción de rato. Qué grande esta vida. No que estas jóvenes, padres, te llamar lo que tú has hecho con ellas. Dios te ha llamado a marcar la diferencia. Onde quiera que tú vayas. Dios te llamó a ti. Dios te llamó. Dios te llamó para su obra. No tenga vergüenza. De quiera que vayas a identificar. De un Dios que cambia. Que transforma. Que libera. A la mano, Dios. Aleluya. Ahí está Dios. Aleluya. Producción de Dios. Quema. Toca. Toca. Más. Más tu presencia. Más tu unción sobre su vida. Desde la cabeza. De la frente. Los pies, padres. Toca. Toca. Espíritu Santo. Toca. 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 Toca esa vida. Ahí está. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Se metió Dios aquí. Se metió Dios aquí. Se metió Dios. Se metió Dios. Se metió. Poder, 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 poder de Dios. Aleluya. Poder de lo alto. Bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. Hay fuego. Hay fuego. Hay fuego. Mantener ese fuego sentido. Joder. Fuego de Dios. Aleluya. Miren. Lejos de fuego. 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 O se cree que me va a salir. Poder de lo alto. Poder de lo alto. que Dios todavía está bautizando la juventud con su santo espíritu porque cuando hay un corazón mutil en concreto Dios, hermano, puedo rechazar que se dio va poder de Dios, poder de lo alto en el nombre de Jesús Jesús de Nazaret gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gracias porque aún estás quebrantando la juventud no podés rober el Espíritu Santo gracias por esto, joven Padre porque tú la rescataste cuando andabas perdida porque Dios te llamó con tiempo joven, ¿sabe por qué? porque andabas perdida estabas en el mundo dando lástima, el diablo te quería matar y destruir a las bandillas tenía un grande muerte para tu vida y tú lo sabes tú lo sabes como el diablo te ha querido matar, destruir pero un día Dios hizo un llamado le dijo joven, tú me perteneces a mí tú eres propiedad mía ha sido ceguada por el Espíritu Santo porque la gente te ha fallado te ha fallado tu madre te ha fallado tu padre te ha fallado tu familia pero aquí tienes familia en Cristo aquí tienes una tía que te ama aquí tienes familia en Cristo estás en la familia de Dios ahora tú ya no estás sola no traigas de tu pasado, mi amor porque además de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es en las cosas viejas ya han pasado es aquí todas todas son hechas nuevas el Espíritu Santo está tocando estas cosas hay lágrimas que están corriendo esta noche estas no son lágrimas todas son lágrimas que las desiguiando porque sienta a Dios sienta a Dios sienta a Dios este cambio no lo hace la religión este cambio no lo hace José ni María lo hace Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret el único que puede el único que murió por nosotros el único que hizo la obra completa nuestro Redentor que con su sangre nos ha lavado que con su sangre nos ha redimido Jesús de Nazaret gracias Jesús Dios está restaurando la vida está restaurando la juventud hay más jóvenes que no han pasado hay más jóvenes que Dios quiere tragar con su vida oh Espíritu Santo gracias 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 toca levanta levanta esta vida levanta las manos caídas levanta los muros comienza a restaurar esta vida padre para tu gloria gracias Jesús que esta noche viene a recibir padre ministra a su vida padre ministra según sea la necesidad de esta vida padre gracias por su vida porque tú lo padre tú lo gracias 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 padre boca los padres que él lo sabe igual que me entró quiero que salga lleno revestido a tu sal de espíritu ha sido amarracado por Dios oh gracias Dios madre gloria como podremos pagar tanto favor como podremos pagar lo que le ha hecho por nosotros solamente por nuestra obediencia solamente por nuestro subvenimiento aleluya gracias señor algo está cayendo aquí esta noche jesucristo la fuente de mi jesucristo nos algarzó cuando nadie nos quería recortar jesucristo nos vio cuando nadie nos miraba jesucristo nos dio nuevo nombre que arregle el mismo de ayer gracias jesucristo bendice este varón bendice su familia comience derramando tu santa espíritu hay algo que no está haciendo no te pierdas la bendición pase adelante pase adelante pase 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 todavía hay la tarde está en polvo te has entregado tu vida a su hijo levanta tus manos sabe que no te trajo algún propósito yo he tratado hablando durante el mensaje sabe lo que te dijo Dios ya no hay tiempo que perder el tiempo se te está acabando te dijo Dios se te está acabando el día de pronto pero no quiera que tú te pierdas todavía hay oportunidad para el hijo que mientras hay vida hay esperanza el murió por el mundo entero no discriminó a ninguno no hay su excepción de persona pero para que tú recibas ese beneficio tienes que crearlo en el corazón tienes que confesarlo con tu boca y tienes que arrepentirte de tus pecados ¿estás dispuesto esta noche? ¿estás dispuesto? tú crees que Dios te sale en tu corazón quieres que Dios haga algo por tu vida hay un llamado para ti sabe que lo que Dios hizo por mí Él lo puede hacer por ti le gustaría recibir a Jesucristo en tu corazón que está quieres probarlo quieres un cambio de vida tú quieres transformarlo no rechaces el llamado no rechaces más el enemigo te dice no pero Dios de tu corazón te dice que sin Él no puedes vivir Dios sin ti sigue siendo Dios tú sin Dios nosotros no somos nada estás dispuesto con tu corazón